¡Perdóname! Aquí te canta Un hijo orgulloso que se siente De tener a su madrecita Leóncito de la unicocha ¡Kelvin Huerta! Y con el arma de ¡Kelvin Cañetano! Cuando salí de mi tierra Tan jovencito lleno de ilusiones Ahora yo me encuentro Cantando a la vida, cantando al amor Cantando a la vida, cantando al amor Ya no llores, ya no sufras Madrecita madre adorada Ya pronto yo volveré A tu lado yo estaré A tu lado yo viviré A tu lado yo estaré Y para mi madrecita linda Esta linda inocente ¡Te amo papá! ¡Gracias! ¡Gracias Dios mío! Por darme una madre Tan bella Tan amorosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias Padre mío! ¡Gracias! 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 Cuando salí de mi tierra Tan jovencito lleno de ilusiones Ahora yo me encuentro Cantando a la vida, cantando al amor Cantando a la vida, cantando al amor Ya no llores, ya no sufras Madrecita, madre adorada Ya pronto yo volveré A tu lado yo viviré A tu lado yo estaré Y ya no llores, ya no sufras Madrecita, madre adorada Ya pronto yo volveré A tu lado yo viviré A tu lado yo estaré ¡Vamos ahora! Soy provinciano, soy orgulloso Donde me encuentro, donde estoy Siempre, siempre yo lucharé Nunca, nunca me olvidaré ¡Sígueme, sígueme! Soy provinciano, soy orgulloso Donde me encuentro, donde estoy Nunca, nunca me olvidaré Siempre, siempre yo lucharé Siempre unidos los hermanos Noidín, Larri, Lina, Laila Y para ti, Irela Con cariño La familia Huerta Inocente ¡Ajá! Saca a tu pareja Ponte a bailar Y con este ritmo Te gozarás Del vino Huerta Te cantará El vino galletano Te hará gozar ¡¡¡Cámona dupla! Saca a tu pareja Ponte a bailar Y con este ritmo Te gozarás Del vino Huerta Te cantará El vino galletano Te hará bailar Muy bien dicho, Nelby Huerta cantando, tocando el arpa a Edwin Cayetano Y avivando este pechito, Richard Castillo Rodotito Y para que más, los maravillosos, de la jarana comparen Aquí, allá, aquí, allá, en todo el Perú, Leucito de la Huicocha Vámonos a nuestros pueblos, de todo el departamento de Huánuco, Cambo, Yata, Yalohilca La Unión, arriba dos de mayo, que baile al lado vaina bonita Tony Producciones, Luchito Tribilleros Siempre con los triunfadores